Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque esté al instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que no hay que decir Te estoy muriendo, muriendo por vetes Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes en un laberinto Y la noche me sabe a puro dolor Hola, yo soy Jennifer Avendaños del Centro de Valores Y yo practico en casa Quédate en casa